Oye cabrón, este es el punk, de la nota loca, dime lo woofer, oye, toma uno. Yo grave hijo de puta y más que bandolero, pendiente a toda mi gente que viene del hierro. No hay que nos detenga, suéltate ese beat, junto con el woofer pa' mami se ha de despedir. Te desensucia y no disfruta, dale hasta abajo, tú eres una mustia, te cantas mil letras, me vas a ser parcera, ritmo mexicano, alegría, macarena. Te desensucia y no disfruta, dale hasta abajo, tú eres una mustia, te cantas mil letras, me vas a ser parcera, ritmo mexicano, alegría, macarena. Mire cumbia ton Entbooks y vas Le pido master El cumbia ton Carlitos el sucia y lo disfrutas Dale hasta abajo, tu eres una mustia Me encanta mis letras Pasen parcera Rimo mexicano, alegría Macarena Y pégate, pégate, azóltate, bla, pégate, pégate, azóltate, bla, pégate, pégate, azóltate, bla, de manera tan bellita de bellaquear Oye, cabrones, ya tú sabes, y quiero ver a las mujeres solteras y a esos bandidos azotándolas contra el muro con el que Con el chá, 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 chá Chacalón, Pasito 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 Pégate, pégate, soltate. Y pégate, pégate, soltate. Y pégate, pégate, soltate. Óme. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Ya tú sabes qué es lo que es DJ Fusco en el beat, espana, cabrón, bandidos, hombros en el camino andamos. V shores real y mafia, oye, es la que hay, Apúntalo bien